Es que no es normal, a por estas cosas yo no me escapo de la patria Mira esto No sé quién es el héroe, pero lo amo ¡Pero tío! Mira, mira, se va a electrocutar, ¿eh? Se electrocuta ¿Cómo? Ha revivido, ha revivido Disfrútalo, disfrútalo Mira, activado También es verdad que Lunita se ha lucido, se ha cargado a las dos A las otras dos se las ha cargado Ahí va Toma Ha subido el Sony Hola ¡Sony! ¡Sony! ¡Qué suerte! Es que este mapa está lleno de pales No, es que creo que no ha salido nadie, porque el que más puntos tiene es el Sony Está... no los he probado a romper Alguien por ahí cogiendo ganzúa Ajá ¡Qué! ¡Oooh! 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 Me piro para arriba ¿Y tú qué haces? ¿Y tú qué haces? ¡Vaya robada me acaban de hacer! ¡Uy! ¡Uy! El Elan El Elan esta vez ¡Ah! ¡No! ¡Es la Virginia ¡Ah! ¡Es la Virginia! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ven aquí Virgi! Sí, claro No tienes tu fe No tienes tu fe Ya se te gastará el polvo, ¿ya? ¿Ya se te gastará? Sí, que tienes otro, ¿verdad? Tienes otro Vale, vale Toma A mí no me la haces ¡Ay! ¡Desconéctate, tóxica! ¡Hombre, ya! Mira cómo estaba el autoestopista esperando también, ¿eh? Un cabronazo para robarme otra Vale Vale Milen Elan 800 el Sony Vale, el Sony es el que me da miedo El Sony es gracioso ¿Te ha reventado o no? ¿Es mi batería? Vale Voy, voy ¡Oh! ¿Se lo carga? No sé si se lo va a cargar Va al sótano, ¿verdad? Sí, va al sótano Sí, va al sótano Vale, claro Puede ser que... Es que no... Ese pozo es el de ahí Ese pozo es este Aquí está Ahora qué, gracioso Ahora qué Ahora qué, chiquitín Ya no te gusta el juego, ¿eh? Cómeme los huevos Bobo Vámonos Vale, de paseo Vale, tanto hacerme tiba Es que pina que con buba No le puedo hacer tóxico Porque vamos Ay, pobrecito El nene Pobrecito Toma He abierto con la mente Vale, vámonos de paseo Gracioso Que es muy gracioso Vale Vamos, peñao ¡Uh! ¡Ah, facilito! ¡Oh, papeao! Vale, con la sierra nueva encima Mírala Esta es la de sangre, ¿eh? La verdad es que está guay Vale Por feo Vamos a dar de comer a la abuelete Ya apañao Válvula Válvula Eres muy gracioso tú, Lelani Eres muy gracioso tú, Lelani ¡Oh! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vaya imbécil ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Boh! Papeadísimo con el buba, ¿eh? Facilito Pero este tío ¿Qué hace aquí? Empezamos ¡Ay, no lo puedo llevar! ¡Oh! Pues a la fuera La sierra esta es muy fea, ¿eh? Normal que las hayan regalado Vaya Lelan Más impus Mira, ya está Ya está Mato a alguien con el buba Y a todos ¡Oh! ¡Hacks! ¡Uy! La Virginia ¡Qué graciosa! ¡No te la juegues tanto! ¿Ha subido a alguien? No Están todos abajo Uy, que vale más feo 500 Vale, supongo que me han abierto La de escalera de mano, ¿no? Ah, no Vale, pues nada No voy para acá Ah, coño Que es el autoestopista ¿Están persiguiendo a alguien? Es que no sé No sé si ha subido alguien o no La ¡Eh! Hay alguien, hay alguien aquí, ¿eh? He escuchado la voz No sé es dónde Creo que es la Connie Pero no sé dónde estará Ah, la tiene el auto La tiene el autoestopista Vale Vale Por allá, ¿no? Sí ¿Se la ha cargado? No sé si se la ha cargado Ni tan mal ¿Quién se ha suscrito? ¿Quién se ha pasado la meta Y luego la meta De suscriptores de día Gracias a todos ¿Quién se ha suscrito? No me sale ¿Quién se ha suscrito? Muchas gracias Muchas gracias Por suscribirse a mi canal Pero es que no sé ¿Quién se ha suscrito? No me sale Ahora ¡Hashi! Muchas gracias Qué grande Qué grande ¡Hashi! Ah, tremendo Ya, voy a poner el forcejeo Ya que estoy Mua Y ahora la partida Te la dedico Vale A ver A ver que Virginia Tiene muchos puntos No me hace gracia Esto está ¿Por qué esto está abierto? ¿Pero la dejaré a este? Anda, mírala Dale Dale de nuevo al Yayo Dale de nuevo al Yayo Anda, tira por ahí Hombre Tira por ahí Míralo Pobrecito No Es que el abuelo No se toca Muy mal Muy mal A coger a la María La María Eh, mini 400 Tiene la María A ver si se ha colocado por aquí No Esto está bien ¿La tiene el auto ¿La tiene el auto? ¿O a qué le está pegando? Ah, vale La veo Las Vale, sotaneo 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 Pero escúchame Si le he dado el golpe delante Ay, déjame que me la llevo Déjame que me la llevo No Me la ha quitado Que la quería colgar Me la quería colgar Asqueroso Bueno, mira No he estado mal No he estado mal Han venido todos como pirañas a quitarme ¿Verdad? Qué asqueroso Qué mala gente Luego cualquiera Cualquiera que vea los vídeos que subo a YouTube Os va a ver a todos Por el chat Por Poniendo los comentarios Y van a pensar que llevo hat Cabrales La gente Esta está abierto Uy, han hecho ruido, ¿no? De graciosos Pues que han abierto ya No será un Leland Rusero Señora Uy, la Connie Uy, la Connie Uy, la Connie Uy, 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 uy Uy, 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 uy Uy, se pita, se pita La Connie se la está jugando demasiado Hoy se desconecta Tilteadísima Vale A ver, ¿ha salido alguien? ¿Cómo puede ser que la María Tenga cero puntos? ¿Qué se supone que está haciendo esta muchacha? Esto está abierto, pero yo no sé si Vale, nada, nada Me voy para arriba Que el Leland tiene muchos puntitos No me gusta a mí eso Vale Dale, que quimio por ahí entretenido va Es que es mirar el chat, nano Y es todo el rato de lo mismo Es que es increíble Es mirar el chat y veo lo mismo todo el rato Qué asco más grande Ay, por favor Vale, fuera Es revantadísima Vale, bien Ya tenemos al pesado Vale El Leland Un gracias es Sí, te vas a tirar Ahora sí que la tienes jodida, compa Ahora sí que la tienes jodida A ver A ver, ¿para dónde va? Por ahí, ¿no? Vale, va, tira ¡Hala! Qué suerte, tú Pues le pego buena zurra, ¿eh? Uy, ya está Ven aquí, majo Ah, ¿para qué? Leland Leland No resistió La mata O se ha desconectado ¡Hala! Se ha desconectado la María Se ha cagado No No Tuvo miedo Va, apañado Es que, tío No puede ser Que mire la pantalla Todo el rato Es que es increíble No puede ser Pero, ¿y esa dónde va? ¡Uuuh! Es Spiderman Madre mía La hostia Que se ha metido Ay, qué bueno En toda la boca Sí, sí, sí ¡Hala! Qué hostia Pues se ha metido La... Es que era la... Era la Ana, ¿no? ¡Hala, Julie! No, es la Julie La Julie ¡Hala, Julie! Qué feliz va A ver, a ver, Julie ¿Por dónde te encuentras? ¿Me la escuchas? ¡No! ¡Ah, muerte por hemorragia! ¡Nah! Se ha suicidado ¡Pero qué feo! ¡Qué feo! Bueno Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal Es que te queremos mucho Gracias a la Virginia Virginia, hola Buenos días ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, la Julie! ¡Uy, la Julie! ¡Uy, la Julie! A ver, a ver a la Connie Que la he visto por aquí ¡Buf! ¡Lo que he fallado! ¡Lo que he fallado! ¡Lo que he fallado! ¡Toma! Y se me cala Muy bien ¡Ay, lo que he fallado delante! ¡No puede ser! ¡Voy a escuchar! ¡Eh! ¡Jóatela! Y me apuñala La cacho de La cacho de cabronas Mira la Julie Mira la Julie ¿Dónde está? Bueno Esto gira mucho a fiesta ¿Eh? Me gusta la cosa Vale ¡Uy! Ahí hay dos Ahí hay dos Ahí hay dos ¡Voy a ver va Tira Pero lo de la Lo de la Julie Que es Madre mía No sé que están haciendo los subis Pero yo estoy flipando ¿Está por aquí la Virgi? No lo sé ¡Hola, Connie! Embarrassed No, 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 no... Vente conmigo ¡Ay, mi Dios mío! ¡Sí, hombre! Yo no sabía que podías hacer eso por pesar madre mía pero yo no estoy entendiendo esto como va es que esto que es tío arriba no sé si hay alguien no lo sé no lo sé no lo sé no lo sé o por aquí no han subido que yo sepa mira que he fallado golpes pero vamos que para flipar ah por aquí auto esto pisa está por allá a la tienes ahí no cuando yo la cune 1700 de que ay dios mío si se me escapa la coni o sea es papeada porque a la coni la he tenido muerta dos veces encima vale vale esto está bien eso de ahí también porque viene este por allá perfecto vale vale pues esto de momento no han abierto nada se ha quedado ay 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 vale 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 madre mía que se lo ha cargado con la nancy tú no me lo puedo creer un lelan papeado por una nancy no puede ser no 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 a mí no se me puede escapar la coni no por dios 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 vale 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 ahí justo estaba escondido y no la he visto vale a ver si se le carga la habilidad a la anansia entonces ya sabemos donde está ahora la cosa es esperar a anansia a que cargue la cosa está poniendo candadito la rompe esto lo va como como donde va la anansia abierto que está pasando me estáis asustando los dos ah vale ya sabemos donde está vale 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 por aquí pero bueno no se donde porque siempre tiene que haber un pesado en las partidas tío es increíble o sea tiene que haber un pesado siempre en las partidas tocando los cojones la tiene la tiene que la tiene hoy va eh tu a mi nansia no la tocas eh tu a mi nansia no le haces pupa vale vale me quedo por aquí por si acaso estáis viendo que es invisible que no se ve que está matando un fantasma Oh i Osea he pasado por delante y no lo ha visto era un fantasma la nansie tiene hacks ves eso eso si que es eso si que es dios era invisible no me lo puedo creer ¡Esperosísimo sol! ¡No puede ser! ¡Qué asco! ¡Uy, la ganzúa! ¡Ah, no sale! Pensaba que iba a salir. ¡Uy, mira la Yule! ¿Qué hace la Yule? ¿Qué hace la Yule? ¿Perdón? ¡Ay, Dios mío! ¡Qué juego de mierda! ¡Qué juego de basura todo! No me lo puedo creer. Mira, por ahí va corriendo otro. Es que, tío, no me lo puedo creer. Es que luego, encima, normal que me maren. Si es que falle unos golpes... ¡Hala! No, se la acaban pepinas. Había uno que no se había ni descolgado, pero esto qué cachondeo. ¡Hola! ¡Hola, Lelan! ¡Hola! ¡El Lelan es un traidor! ¡Ha traicionado a la Ana! ¡Ya pego un portazo! ¡El Lelan es un hijo de puta, eh! ¡El Lelan es un hijo de puta! ¡Se acaba de cargar a su compañera, colega! ¡No me lo puedo creer! ¡Hala! ¡Vaya cabronazo! ¡Vaya cabrón! Es amigo mío el Lelan. Yo le he pagado para que lo haga. No me lo creo. ¿Cuántas kills lleváis? ¡Una, una, una! ¡Una! Pues el Lelan no sé por dónde habrá salido. Nada, el Lelan es el delante que está por aquí abajo. Rateando y de todo tú. ¡Uy, sangre aquí! No, pero esto tiene que haber sido alguna muerte o algo. ¿Cuántos puntos tiene? ¿500 tiene Lelan? Pues no sé de qué. ¡De matada a la compañera! ¿Acaba de salir por aquí el tío? No. Ahí están los dos por allá. No pone nada abierto, ¿no? Está el otro por ahí. ¡Guau! Es que el Lelan tiene... O sea, está escondidísimo. No sé dónde debe de estar. ¡Guau! Para encontrarlo en este sótano... La sisi va por ahí. Este le va a dar de comer. No tengo ni idea. 600. O se está limpiando. O se está limpiando... El este. Guau. ¿En estos momentos vale la pena comprarse el juego? O a qué huele hablar en Game Pass. El Texas los... ¡Oh! Se la han cargado. ¡Bien! ¡Buena! Bueno, señores, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis pasado un buen ratito y que os lo hayáis pasado muy bien. Y nada, dejadme por aquí abajo un pedazo de like. Y si queréis ver más contenido de Texas, no lo dudéis. Suscribiros a mi canal. Y nada, espero que hayáis pasado un buen rato. Y nos vemos en el próximo videíto de Texas. ¡Cáete! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!